El fiscal adjunto de Pérez Celedón, Edgar Ramírez, dijo que el Ministerio Público mantiene esa solicitud en el caso de homicidio calificado en contra de la mujer estadounidense a Maxim Payton por la muerte de su esposo, John Félix Bender, en debate que se sigue actualmente en los tribunales de justicia de Pérez Celedón y se espera que el próximo lunes se inicie con las conclusiones, donde la Fiscalía solicitará esa cantidad de años de prisión. Esa misma petitoria se dio en el segundo debate, donde el tribunal a cargo la condenó a 22 años, pero tras la apelación se realiza nuevamente este juicio. Vamos a quedar con la solicitud anterior, recordemos que estamos hablando de un homicidio calificado cuya pena va de 20 a 35 años, en su oportunidad el Ministerio Público, si no me equivoco, pidió aproximadamente 30 años de prisión, entonces nos vamos a mantener sobre esa tesis porque en vista de que el juicio anterior fue anulado es como borrón y cuenta nueva, como dicen los ticos. La vez pasada se había sentenciado a 22 años de prisión. Sí, eso ya fue lo que consideró el tribunal en su momento y que nosotros también habíamos considerado que no era la pena que se merecía en este caso, de acuerdo con la dinámica que se dio. El fiscal dijo además que hay un perito que fue contratado por la sospechosa, quien brinda información al respecto. Todavía no ha terminado, obviamente se va a reanudar el próximo viernes, estamos en este momento en la declaración muy importante de uno de los peritos que había sido contratado precisamente por la acusada, para que hiciera una valoración en el tema del escenario y que este perito está declarando y está señalando que contrario a lo que ella ha venido señalando de que don Félix Bender se suicidó, ahí lo que me dio fue un homicidio. Agregó que este experto al parecer en la investigación indica que el suceso se trató de un homicidio y no de un suicidio. Está revelando claramente cómo fue la dinámica, cómo fue la trayectoria de la bala, por cuáles elementos de criminalística. Este experto que tiene muchos años de trabajar en este tema, inclusive es jubilado de la parte criminalística del organismo de investigación judicial, llegó a la conclusión de que en este caso no me dio un suicidio, sino lo que se dio fue un homicidio. Precisamente el viernes se va a reanudar en esa dinámica, faltaría valorar la prueba documental e iniciaría el periodo de conclusiones, que no podría proyectar que fuera, pueda ser el viernes, muy posiblemente se va a postergar más dependiendo porque este caso requiere mucho análisis y mucho planteamiento por parte de las partes. Según informes policiales, los hechos ocurrieron en horas de la noche, el 8 de enero de 2010, cuando el cuerpo del hombre fue encontrado dentro de la vivienda de ambos en la localidad de la Florida de Barú.